Estamos ya con Graciela Doniate del Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal Ramón Santa Marina. Graciela, ¿qué tal? Buen día. Bienvenida. Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Lo de las dinas es espectacular. No para antes de ir a donar. No, después. Pero para después... Uno puede premiarse con eso. Y si nos premian a los que traen ningún problema, ningún problema en Praga. El pistacho no lo he probado. Es muy bueno. Sería bueno. ¿Se aceptan? No, sí. Si las dinas quiere para el desayuno, por ejemplo. Puede ser también. Puede ser. Bueno, Graciela, lo decíamos recién. Vuelve el camión de la provincia. Contanos un poquito. Vuelve el camión que, como vos decías, se fue pipón, pipón, diríamos. Se fueron contentos la última vez. El camión estuvo durante toda pandemia en La Plata, que es donde generalmente está, donde están todos los camiones que salen de la provincia. Así que nos comentaba el camionero, que nos hemos hecho muy amigos de Guillermo, que dice que sus viajes eran a Plaza Moreno en La Plata. Y el primero que hacen, fuera de La Plata, es acá a Tandil. Se ve muy contento. Sabe que acá se lo recibe muy bien. Y el camión tiene la aceptación que se merece, porque realmente llama la atención. La gente, yo digo, les gusta donar en lugares raros. No sé qué pobre que iban a pensar, pero el camión es un lugar donde, guau, subís. Es un camión. Bueno, pero que está acondicionado. Con todo, con tele, con... Bueno, ahora creo que de cuatro bajamos a tres sillones para tener la distancia. Es un camión que realmente viene con la heladera para conservar la sangre, con una oficinita para hacer la entrevista, que nosotros generalmente la hacemos en un gaseo abajo porque es muy chiquito el lugar. Pero realmente el trailer del camión está acondicionado para donación de sangre, que en Europa se usa muchísimo. En Europa prácticamente las postas fijas de donación no existen. Es todo con colectivos donde se van trasladando de lugar a lugar y ahí se realizan las colectas. Y algunos fijos fijos, no sé, pienso, por ejemplo, en lo que es la Plaza del Sol en Madrid, hay unos fijos todo el año. Ah, mirá vos. Todo el año. No, no. Fijos siempre. ¿Y habrás ido a donar ahí? No, dijiste. No, porque justo había pasado por el momento de jamón y no estaba. Yo solamente, si me filman. Claro, claro. Sí, sí. No, pero está todo el año ahí y es impresionante, siempre hay gente. Siempre, aparte se usa el que pasa aquí, porque en las distancias está bien que España o Europa, las distancias son más cortas entre ciudad y ciudad. Pero, bueno, es algo que realmente nosotros agradecido a que el camión venga. Estamos un poquito temerosos con respecto al clima porque no nos da un buen clima el jueves a la mañana. ¿Esto es jueves y viernes? Se hará miércoles y jueves. Ah, miércoles y jueves. De la semana que viene. Miércoles y jueves. Va a estar acá en Plaza mañana. Perdón, mañana y pasado. Mañana. Está llegando. Por favor, mañana y pasado. Está llegando hoy tipo 5, 5 y pico de la tarde, cosa de que si van a ver, yo no sé si ahora Walter Villarroel ya lo habrá hecho, pero le pedimos que nos deje el lugar, así que la gente no se enoje si no puede estacionar frente a la Clorieta, porque el trailer tiene 10, 12 metros, así que ya no se iban a hacer el lugar para que llegara el camión, pero se han sacado fotos, la gente para y se saca fotos. Con el camión. Con el camión. O sea, es una forma de... nosotros estamos buscando estrategias por esto que explicábamos, lo difícil que se nos ha hecho este año con respecto a los donantes. Ni hablar del donante voluntario, pero hasta el de reposición. Recuerdan que el de reposición es aquel que viene a donar luego de que su familiar recibiera sangre. Ha sido un año de realmente mucho trabajo. Hemos tenido, por ejemplo, hoy, estamos a hoy a la mañana con 12 donantes. Vamos a enviar a Mar de Plata, que se lo envía mañana, sale mañana. Estamos hablando de prácticamente una semana, porque esto arrancó el miércoles pasado. Desde el miércoles a hoy, 12 donantes. En la semana. 12 donantes y los 4 de ayer, a fuerza de haber salido y explicarle... Y la demanda, ¿cómo viene? Ha habido muchos accidentes, algunos hechos de sangre... Exacto, nosotros tenemos el hospital al manejar todo lo que es la urgencia, es imprevisible, o sea, uno puede organizar o planificar las operaciones que van a haber y todo aquel que se va a operar le pedimos, por favor, que colabore con donantes por las dudas. ¿Para qué? Para no transformar algo programado en una urgencia, que es lo que nos sucede con las operaciones. Pero luego, es la guardia. Y en la guardia se recibe toda la accidentología de la ciudad. O sea, algunas con finales muy tristes. Y es obvio de que si hubo una gran demanda en un accidente, luego, obviamente, que la tragedia pasa por otro lado. Yo te quería preguntar, pensaba en accidentes, pensaba en heridos de bala, digamos que me imagino deben ser para ustedes, a ver, situaciones complicadas en cuanto a la demanda de unidades de sangre. Es una situación de extrema gravedad y extrema urgencia. Y donde en los heridos, en los accidentes, en lo que nos va sucediendo en heridos de bala, heridos de arma blanca, hay una gran pérdida de sangre. Entonces, los componentes, ustedes no sé si se acuerdan que la sangre, uno dona sangre entera y eso se divide en glóbulos rojos, se divide en plasma, en plaquetas y en otro componente que es crioprecipitado, que es unos componentes más que sacamos del plasma. ¿Por qué? Porque al paciente se le da lo que necesita. Si está anémico por falta de glóbulos rojos, se le va a pasar glóbulos rojos. Si tiene un problema de coagulación, que no hace el famoso taponcito, se le va a pasar plaquetas. En un quemado, que es lo más común, alguien que sufre una gran pérdida de volumen, se le pasa plasma. Vos pasás, porque no dejamos de ser un trasplante. Le estamos poniendo a una persona algo de otra. Entonces, vos ahí minimizás todo lo que sean riesgos de hacer una reacción. Y porque se debe pasar lo que se necesita. En accidentes, vamos a un accidente donde hay amputaciones y demás, que hay una gran pérdida de volumen sanguíneo, vos pasás de todo. Se pasa plasma, se pasa plaquetas, se pasa crío. Casi, si nos vamos a una idea, estamos pasando sangre entera. Y quizás en dos horas hiciste un consumo de 30 unidades de sangre. Hay que recordar, a ver, por ejemplo, para asistir a una persona que ha sufrido un problema de coagulación, las plaquetas es una unidad cada 10 kilos de peso. Una persona de 70 kilos, 60, algo común, son 6, 7 unidades, que son 6, 7 donantes, que a veces las familias no nos entienden cuando le decimos 10 donantes. Pero le pasaron, no, no, le pasamos plaquetas. Vos ves poquito, pero eso viene de 6, 7 donantes. Y son, si tiene un final trágico, es muy difícil. Y aparte, bueno, por humanidad, uno no va a ir a solicitar los donantes. Por eso es tan importante el donante voluntario. Por eso es tan importante tener ese stock. Si bien nosotros trabajamos mancomunadamente con las otras dos instituciones, enseguida que sucede un accidente, nos hablamos, estamos a disposición. Pero es muy difícil luego la reposición. Graciela, dejemos alguna pregunta para el próximo bloque. ¿Viene mañana el camión? Viene mañana. Mañana y pasado. O a partir de las 6 podemos hacer la selfie. Perfecto, ahí en el camión. Así que seguimos hablando de esto en el próximo bloque. Exactamente, todos los detalles en cuanto a la cuestión operativa de lo que es, bueno, esta presencia del camión. Mañana y pasado estará aquí en Tandil el camión, que tiene que ver justamente con esta campaña, poner el brazo por Tandil. Bueno, Graciela, la cuestión operativa. Horarios. Exacto. Mirá, nos vamos a estar de 8, 8 y media, a 11 y media de la mañana. Va a estar frente a la Glorieta, miércoles y jueves. Si es jueves, llovisnea, diría mi abuela, está llovisneando. Este, llavisnea, bueno, nosotros la voluntad la vamos a poner. Así que se espera que la gente se acerque. Sin turno. Eso iba a consultar. Sin turno. Sin turno. Ya no hay más turno ni siquiera para el hospital. Por este tema que decíamos, están allá, Fede Ratas, voy a hacer por la nota que salió ayer en ECO, el digital, no sé si salió en él, que decía solicitar turnos al teléfono. Ya el teléfono no está más operativo, ¿sí? Porque primero que, por suerte, estamos volviendo a esta normalidad de poder concurrir al hospital de 7 y media a 11. Otro tema, pero no va a haber turnos. La gente va directamente. ¿Qué tiene que tener? Desayunar, té, mate, café, cualquier infusión, menos leche ni derivados lácteos, ni grasas, o sea, una fruta, una galletita seca puede desayunar tranquilamente. Si se aplicó la vacuna del COVID son 15 días y si tuvo COVID un mes desde el alta, si es que lo cursó sin hospitalizarse. Sin complicaciones. Sin complicaciones. Estos son básicamente, bueno, después las de siempre. Tengo presión, tengo las dos preguntas. Tengo presión y tengo tiroides. Bien, puede donar porque está vivo. Ya es importante. Tengo presión, si uno sufre de presión alta, esta presión que la tenemos todos con los días, con los años que vivimos, o sea que no hay otra complicación cardiológica, puede donar tranquilamente. Le pedimos que el día que vaya a donar, no tome la pastilla a la mañana. Y con respecto a tiroides, lo mismo. Nada más que puede tomar la pastilla, pues se debe tomar en ayunas, recordar que es en ayunas y que tiene que estar a oscura la pastilla de tiroides. Mira. ¿Sí? No le tiene que dar la luz porque es una pastilla que es fotosensible, reacciona y pierde propiedades. Mira. Es un combo esto. Sí, sí, no, no viene en el completito. ¿Qué más, Rodolfo? Sí, preguntan. Lo que habíamos dicho hoy, el tiempo de la última vez que donaron sangre, ¿cuánto tiene que transcurrir? Y alguien nos dice, soy una persona diabética, ¿puedo donar sangre? Las dos. Se dona cada tres meses, tiene que pasar mínimo tres meses. O sea que ese señor que donó en julio, lo esperamos el 27 de octubre. Muy bien. Y diabético tipo 2, diabético insulino dependiente, no puede donar sangre. El que toma la pastilla puede donar, si es que está en condiciones. Siempre decimos, la sangre es un remedio y el remedio tiene que estar bien. Yo uso una, nadie toma un remedio vencido o en mal estado, por eso uno tiene que estar, acá el envase que va, tiene que ser sano y estar bien. Bien. Vamos a recordar, ahí vemos si hay alguna otra pregunta. Vamos a recordar entonces, el camión va a estar ubicado allí frente a la Glorieta de la Plaza, sobre la calle Rodríguez, a partir, mañana a partir de las ocho y media de la mañana. No hay turno, se va directamente de ocho y media hasta qué hora aproximadamente. Esto es mañana y pasado. Exacto, hasta las once y media de la mañana. ¿Por qué el lema de poner el brazo por Tandil? Porque vamos, primero lo pensamos cuando fue originaria la idea de poner el brazo por Tandil, fue un día mirando, estábamos, lo dijimos al aire, estábamos mirando los candidatos y dijimos, bueno, tanto quieren poner por Tandil, pone el brazo. ¿Se comprometieron los candidatos a donar? Lo hicimos extensivo, no le mandamos específicamente, perfecto. Estamos hablando de todas las listas, todas. Un poco para buscar esto, el poner el brazo por Tandil y a la gente, Tandil tiene que entender que el hospital es de todos y lo volvamos al bloque anterior, todos los accidentes, la primer parada es el hospital, y es donde nosotros estabilizamos al paciente y luego acorde a sus obras sociales o demás, se descomprime y se envía a los otros nosocomios. Pero la primer parada es el hospital y es ahí donde se da toda esta demanda, amén de, no hay que olvidarse que seguimos con los tratamientos oncológicos, las enfermedades crónicas. Esto ha sido a nivel nacional, el bajón de donantes. Yo lo estoy viendo mucho, muchas propagandas en las TV abiertas de Buenos Aires se vive pidiendo donar sangre y bueno, hay que salir de nuevo y hay que volver a concientizar. Bien, ¿hay alguna otra consulta para el final, por lo menos la última mía? Hace referencia justamente a este camión que llega a Tandil, preguntan si esta sangre queda en Tandil o si Tandil recibe sangre. No, no, no. El camión, lo único que, provincia nos provee del camión para unidades de móvil, para tener un lugar diferente. La sangre siempre queda en Tandil. Por eso, no se ha permitido, especialmente, no es que no se ha permitido, nosotros cuando nos dicen viene el camión de Fundaleu o viene el camión del Garraham, en una ciudad como Tandil puede no afectar, pero por ejemplo, ha ido Garraham a Yacucho, como voy a poner una ciudad, donde te llevas cien donantes, porque la gente va porque es del Garraham. Y esa sangre va para el Garraham. Va para el Garraham. Y vos te quedás sin cien personas que durante tres meses lo tenés inhabilitado para donar. Bien. Esta sangre es para Tandil. Esto es Tandil. Bien. Tandil. Nos queda todo a nosotros. Bien. Va a estar colaborando también gente de Chacabuco y algún personal del sanatorio que dijo que se va a acercar a colaborar. Bien. Así que, bueno, no olvidar que vamos con Jano por todos. Siempre. Y no me olvides. Y no me olvides que hoy vamos a estar hablando a ver si se pueden acercar. Ellos quieren. Ellos quieren mucho. Pero bueno, vieron que todavía estamos con estas... ¿Qué hacemos? Es como recién cuando... ¿Cómo nos saludamos? Chocamos los dedos, nos besamos. Estamos volviendo al principio de la pandemia. ¿Se acuerdan? Que era un montón de amague y no hacíamos nada. Pero el cariño está. Pon el brazo por Tandil. No me olvides, Jano por todos, el sistema integrado de salud pública frente a la glorieta de la Plaza Independencia va a estar el camión. Mañana y pasado, desde las 8 y media de la mañana hasta las 11.30, van directamente. No hay que pedir turno, va a estar el camión ahí, va a estar la unidad móvil de extracción de sangre y es sangre que queda obviamente para Tandil. Gracias, chicos. Gracias por acompañarnos siempre. Agradecer a Laura y a Aguada que hoy termina mi guardia y quedaban ellas. Y allá... ¿Viste que les gusta que se las nomen? Sí, no, no, pero... Susana Batistelli, vamos a estar todo, todo el equipo de hemoterapia, agradecer al sistema integrado de salud que nos apoya y se le da lugar y todo al camión y bueno, engrandecemos la ciudad también. ¿Termina la guardia? ¿Estás sin dormir? No, no, se durmió un poquito. Pero casi nada. Y arrancamos ayer a las 7 de la mañana. Por eso... Pero, diván. No, no, es impresionante. Diván. Fue la educación. ¿Cómo? Gracias, Graciela. Gracias a ustedes. Gracias. Divina, como siempre, hay una gran... Bueno, ya lo saben ustedes, ¿no? Una gran luchadora por el tema de la hemoterapia. Realmente, si no fuera... Hay un gran equipo, obviamente, ¿no? Pero ella es como una impulsora que tiene el tema de la hemoterapia y la extracción de sangre aquí en la ciudad de Tandil. Gracias.